Cuando nos vinimos de Tijuana, nosotros pues ya, pues ya tocábamos, ya no trabajábamos en la Comunicidad Mexicana, empezamos a trabajar, me acuerdo que entrábamos al salón ese de la Revolución, muy famoso, no fue el nombre, te me acuerdas, había un lugar que se llamaba Jalapeño, en Las Pulgas, en Las Pulgas, nos metían a tocar y nos sacaban de seguridad, porque éramos menores de edad, Ahora, ahora, tocábamos, en cuanto acabábamos la tanda, van para afuera y ahí, pues son varias pistas de baile, o sea, varios salones dentro del mismo complejo de Las Pulgas, es muy famoso, muy conocido eso, sí, da cuenta que hay un, decirlo, un salón, en el mismo dentro de Las Pulgas, ok, de música, de chilanga, y ahí está, y acá está, va a estar la banda fulanita y en el otro salón la banda fulana, pero está dividido por algo, sí, es un, este, como, como de madera, así, da cuenta que es como una, como un establo muy grande adentro, y son, este, paredes de madera y tienen sus arcos para brincarte de un lado a otro, entonces, terminas de tocar, por lo mismo de que no cabe la gente en un solo salón, terminas de tocar aquí y ya, se brincan, vas a hablar, van a tocar en el otro salón, en tal parte, pero me imagino, me imagino que no se escucha, no, no, no se escucha, uno con otro, porque, bueno, sí, no, no se escucha, órale, ok, entonces, nosotros tocábamos y nos sacábamos de seguridad, vale, vamos para afuera, porque no podemos saber qué, le digo, cómo, le digo, entonces, y nosotros con las ganas de quedarnos, claro, y este, cuando empezamos a trabajar y empezamos a generar poquito, como que agarramos el valor de, de, ¿sabes qué? ya estuvo, vámonos, ya, o sea, ya, ya podemos decir que no fracasamos, claro, pero ya teníamos, ya sentíamos eso, porque duramos dos años, dos meses, ¡Ah, carajo! Buen rato, dos años, nos fuimos en, en julio del 99, 99, 2000, me acuerdo yo, porque fue después de las Torres Gemelas, fue en el 2001 de lo de las Torres Gemelas, fue en septiembre, octubre, noviembre, diciembre, en febrero del, 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 del 2002, nos regresamos a, a las, a las barras, nos regresamos con la, la excusa de que íbamos a tocar unas fiestas de febrero, órale, ok, entonces, mandamos por delante a Gonzalo, dijimos, estando ya él allá, ya nos vamos, Simón, ya nos regresamos, no era porque ya no quisiéramos, este, trabajar, ya, había esa necesidad de estar acá, en tu casa, cuando llegamos acá, no, no, pues, hasta hubo ya, lágrimas, dicen, oye, ya no me regreso, ¿cómo, no? No, no, yo ya no, ya, yo ya no quiero, ya quiero quedar en mi casa y ya, y Gonzalo, oye, yo se me voy a regresar, que si quiero regresar, que se regrese, y Gonzalo se fue, se regresó, se fue a Tijuana, ok, vale, vénganse, y nosotros, nos vinimos de allá con, con lo poco y lo mucho que, ya sabíamos que no íbamos a volver, claro, entonces, este, decidimos quedarnos todos, y se desintegró el grupo Centenario, se acabó, y ya no era Centenario, era Zarpazo, allá cuando grabamos el cassette, el bello, nos dio el nombre de Zarpazo Musical, Zarpazo, Zarpazo Musical, llegamos acá a las varas, y ya nadie se regresó, todos quedaron, se quedaron ya, o sea, sentimos la necesidad, pues, de, claro, de dejar, de estar lejos de casa, y ahí se ponen de acuerdo para hacer algo más, les platican a sus papás, cómo les fue, no, pues, ahí fue cuando ya soltamos la verdad, ah, ¿sabes qué? Bueno, pues, había días que no comíamos, ahora sí que, ahora sí, hubo un día que de por las tortillas con chile, le digo, y este, y suena así como que de chiste, pero sí es cierto, había, este, un día de la semana, por fuera de la casa, se ponía un tianguis, un sobre ruedas, le dicen allá, sobre ruedas, sobre ruedas, y en puro enfrente de la casa de nosotros, este, se ponía un puesto grande de frutas y verduras, y nosotros nos salíamos a ayudarle al dueño, que bajar las cosas, las cabas, y eso, y cuando se iba, agarran algo, jitomate, cebolla, papas, o algo, ok, entonces, nosotros, en ese tiempo, fue cuando estábamos ya en el, en el, a punto de, simón, y este, y vale, muchachos, agarran papas, porque las papas las podemos utilizar, y ya es con jitomate, y eso, y hay chiles verdes, y eso, entonces, logramos hacer dos, tres comidas con las papas, y siempre quedaban chiles, y Chano, y era uno de los más grandes, el baterista, yo creo que este, este sí me va a ver, porque seguía en la mesa, ok, y le decía a Chano, y decía, güey, dice, esprime, hay limones, sí, esprime limones, y le echaba, hacía un aguachile, ok, en una, y molía los chiles, así, y, pues, quedaba con el juguito de limones, y agarraba tortillas, y le echaba jugo de limón, y las enrollaba, y si sabían buenas, pues, como la tortilla, simón, y yo le digo, vale, sería, será posible, es que en mi casa, yo tengo comida, le dije, para comer a gusto, las, las tres comidas de la, del día, y acá, tallando, y tragando tortillas, y su papá, este, su papá, el papá, dice, de Chano, es un, es un personaje muy conocido en las varas, es el, dueño, el creador del tejuino de las varas, el creador del tejuino, el tejuino de las varas, en las varas, don José, es el señor, ahí el que va a las varas, oye, ya falleció el señor, pero quedó su hijo, con el puesto de, de los tejuinos, oye, ¿dónde es? tengo que ir, está, por la pura avenida, llegas, hasta, al segundo semáforo, es el crucero, simón, y entras al pueblo, ok, y antes de agarrar la avenida, México, ahí está, el puesto, es un, orale, tiene algún letrero, no, 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 la pura paraguas, con el carretón, pero la gente, todos ya saben, pues, y una hoyona, que así, de, lleno de tejuino, y decían, dijo, me decía, Chano, si tú crees, mi papá también, allá, vale, y me decía, vale, aquí, si ya no quieres, yo aquí te enseño, te vas a vender tejuino, bueno, de su, el señor mantuvo, una familia grandísima, y le decían, de los puros tejuinos, y yo digo, yo te digo, no, pues, es un negociazo, porque, oyes, a puro, de puro tejuino, le dije, es una olla grandísima, ¿cuánto no la saca? y mi compa, se llama Aron, el hermano de él, oye, Aron y Chano, le digo, no, anda cabrón, en Estados Unidos, se casó a él, allá, ya tiene familia, ok, a ver los papeles, o sea, él también ya hizo su vida, y bien hecha, y siguen la música, por eso te digo, podemos tener fortuna, pero yo creo que la, la música no, 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 no la vamos a dejar, claro, entonces, para mí esa, esa historia, ese tiempo de la música, más bien, en ese tiempo, pues, yo tengo muchas historias, este, que, de repente, hijo de su madre, porque, pude haber tirado la toalla, y me hubiera dedicado a otra cosa, y no, y seguimos aquí en la música, y amistades, que me dejó, también, que aún la sigo conservando.